Son tantos que unos días tienen comida, otros no, unos días hay agua, otros nada, y saben que llegarán muchos más. No podemos regresar para atrás, tenemos que crear una oportunidad que los hagan. Es el campamento de migrantes indocumentados de Chaparral en Tijuana, Baja California. A partir del lunes será reactivado el programa Quédate en México. Saúl le falta un brazo, vive con su esposa y sus hijos. Y a ellos nos dicen, ¿y por qué aquí no van para casa? ¿Cómo no saben? El gobierno de México aceptó que viene de regreso otra vez a los migrantes indocumentados, a que esperen la resolución de sus visas. Dispuso siete puntos roterizos donde esperan más de 20 mil. Activistas dicen que llegarán a verdaderas cárceles. Está completamente enjaulado, el campamento cárcel, llegamos a decir, no tiene un proceso o acceso.